Estamos por presenciar una reunión inolvidable. Desde México, Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Desde Argentina, Diego Armando Maradona, el creador de los personajes más queridos de la televisión y el poeta del fútbol. Dos grandes en una charla a fondo que estará llena de recuerdos imborrables. Te vas a reír, te vas a conmover como nunca con este encuentro entre los dos latinos que más alegría le dieron al mundo. Bueno, yo como digo una cosa, digo otra. Pero eso sí, no se junten con esa chusma. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Esto es fantástico! ¡Gracias, Felipe! ¡No, gracias por invitarme! ¡Usted es miyo, la maestra! ¡Gracias! ¡Usted es miyo, la verdad! Y el mío es Maradona Nunca gocé tanto Partidos de fútbol que me encantan Nunca los gocé tanto Como cuando veía yo a Maradona Pegado al pasto Y al balón ¿Sabe qué? Felicidades ¿Sabe que yo hasta Hoy, hoy prácticamente Yo lloro de risa con su humor Y me hace muy bien Me hace muy bien verlo O sea, yo pasé momentos Muy malos en mi vida Pero yo cuando veía al chavo Era como que me relajaba Como que me Me entraba una tranquilidad Muy grande dentro mío Entonces, por eso Pedí que venga, pedí que Que esté al lado mío y por eso quiero Tener una charla con usted ¿Puede ser? Claro Para mí Esas palabras ya Me justifican todo Lo que pueda pasar En mí Siéntese, maestro Aquí estamos Espera, tranquilo ¿Puedo saludar esto? Sí, cómo no A mi papá Lo felicito Lo felicito Lo felicito Sabe hacer las cosas Sí Muy calor, ¿eh? Ahí está El humo, el humo Sabe hacer las cosas ¿Eh? Sabe hacer las cosas ¿Cómo anda, maestro? Pues muy nervioso Porque No es fácil Estar enfrente De quien Ha sido mi admiración Y no solo mía Sino del mundo entero Porque en el mundo entero El deporte universal Es el fútbol Y Maradona Encabeza Toda esa legión De grandísimos jugadores Y mirá que Que de aquí han salido Muchos A mí me tocó Desde Distépanos Y cosas así La prehistoria Pero Maradona Ha sido lo máximo Entonces Pero no hay nada No hay nada más lindo Que poder sonreír Que poder divertirse Y Y usted No hace divertir A A todos O sea Yo lo que veo Del chavo Que tiene un humor Un humor Que es sano Que es lindo Que es divertido Que Que no ataca a nadie Que 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 construye Para los chicos Esto es lo que Yo admiro De 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 Yo Y agradezco Esas palabras Infinitamente Porque Porque fue lo que Intenté hacer Creo que lo Conseguí más o menos Bastante bien Uff Yo creo que Que el ser humano Necesita Comer Beber agua Respirar Y divertirse Pero debe comer Beber Líquidos Y comer Cosas que no le Hagan daño Y respirar Hay de puro Y también Necesita Divertirse Sanamente Con cosas Que no le Hagan daño Si lo he logrado Y por lo que Me estás diciendo Aquí Yo creo que Pues sí Ya estoy compensado Por completo Y Pero ¿Qué se siente A través de Tantos años Hoy Encender un televisor Y tener al chavo Con el pico Más Alto De rating ¿Qué se siente? Pues Para mí Es algo Como indescriptible Todavía Me cuesta Trabajo Creérmelo Yo mismo Créaselo Tranquilamente Porque acá En la Argentina Es Fantástico Yo he tenido Testimonios aquí Sensacionales Contaba yo Que me Pasó Parecido Con don Luis Andrini Que pues Muchos de los jóvenes No lo deben conocer Pero Una gran figura Y cuando vine acá Y lo dije Él me invitó A su casa Yo dije ¿Cómo puede ser? Este señor Que me ha divertido Tanto en las películas Él me invitó Y ahora resulta Que me invita Nada menos Que Maradona No se puede pedir más ¿Verdad? Me decía antes Que le gusta mucho El fútbol ¿Cómo ve a México? Sí Bueno Trae de todo Porque Por ejemplo La selección Sub-17 Ganó El campeonato mundial Metiendo 3-0 A Brasil En la final Ahora me tocó Venir En el avión Acompañado Por Los jugadores De la América Que vienen aquí A enfrentarse A Vélez La tienen muy dura Lleva una ventaja De dos Vélez Y bueno A ver Que puede hacer El américa Que es mi equipo Además Una vez Le ganamos A boca Allá en México Sí Pero lo dejamos afuera Sí Lo dejamos afuera Sí Lo dejamos afuera Con el gol de Samuel En los últimos minutos ¿Desastro? Sí ¿Cómo no? Y quedamos afuera Pero contra Contra boca Claro Es más grande De todo No se puede decir Nada más así Sin enjuagarse la boca No No Maestro ¿Cómo está México Como país? Bueno Ahorita fue golpeado Un poco Por los huracanes Aún Bastante Pero Para mí Tenemos al Al mejor presidente Que hemos tenido En los últimos Cien años Un hombre que trabaja Que hace muchos esfuerzos Que le meten chancadillas Por todo lado Porque eso Eso le pasa Por ejemplo A las estrellas No lo dejan A avanzar Se meten chancadillas Y Se está trabajando Muy bien Me satisface mucho Cancún Nosotros tenemos Florinda y yo Una casita en Cancún Entonces somos testigos De cómo se ha Se ha mejorado En un momentito Y Pues me estimula mucho Eso Ahora Hay problemas Pero hay algún lugar Del mundo Donde no los haya No ¿Verdad? Es verdad Entonces yo estoy Contento Bien En elecciones Son muy Muy difíciles De saber Qué va a pasar Pero yo Mientras tanto Pues quiero mucho Yo soy un Hispanoamericano O latinoamericano Porque amo A toda Latinoamérica Me han recibido En todos lados Tan espléndidamente Como ahora aquí Que no puedo más Que amar Enormemente A todos los Hispanos Y latinoamericanos Me encontré Un micrófono Primero me confundí Esa es del chavo Esa es del chavo Me encontré Un micrófono Sí Maestro ¿Cómo ve el futuro De los chicos? Bueno De los chicos En general En México En Argentina ¿Cómo A través A través del chavo Yo digo Que es un Es un futuro lindo Porque crecen Sanamente Y no tienen Violencia Yo creo Que es fundamental Y además Más vale Que sea así Porque Constituyen El futuro Del mundo Completo Y yo creo Que hay Que vienen Generaciones Superadas Ayudándose Con la tecnología A la cual No hay que Que olvidar Nunca Y están Obteniendo Logros Logros Sensacionales Yo espero Que Que toda la niñez Y la juventud Que viene ahora Hagan un mundo Mejor Del que hizo Mi generación Y quizá Del que hizo La tuya también Que nos mejoren Si no Nos mejoran Es que estuvimos Mal Nosotros Yo creo Que Si algo Justificará Lo que hemos hecho Es que ellos Nos superen Que nos mejoren ¿Qué nos diría A todos los que Vemos El chavo Que nos Que les diría A todos los chicos Que tenemos Adentro Habrá 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 un nuevo Chavo Para todos Nosotros No Seguirá Tal vez El mismo Es Me lo han propuesto Y como negocio Sería Tal vez Bueno Pero no es Viable Ha habido Un batman Que vuelves Lo cambian Y ponen otro Y superman Igual O tarzan Pero es uno solo Como encontrar Se puede encontrar Un chavo Mil veces mejor Que yo No creo No creo Lo que sería difícil Es que al mismo tiempo Se consiguiera Un don Ramón Una chilindrina Una Este Florinda Un profesor Jirafales Un ñoño ¿Dónde encontrar Todos esos Para Es imposible Fue una Una época Muy bonita Y hay que dejarla Guardada Como un bonito Recuerdo No puede haber Otro Maradona Por ejemplo Yo Yo le agradezco Con Con todo mi corazón Realmente Con todo mi corazón Eh Lo quiero decir Públicamente Que Que a mí Usted Me llena el alma Me Me llena mi corazón De alegría Yo Viendo el chavo Me siento mucho más libre Me siento mucho más tierno Quiero más a mis hijas Quiero más a la vida Me río Y por sobre todas las cosas Quiero seguir luchando Para estar cada día mejor Gracias Le agradezco con el alma El hecho de haber venido a mi programa Todo Todo eso es un Un elogio Espero que Que no sé Ni cómo Cómo agradecerlo Porque es Es enorme El elogio Espero Que haya llegado Por acá Mandé un Unos regalos Con un grabado Del Del chavo Nomás que hay problemas En comunicación Espero Eso con dos libros Que Que voy a A presentar Aquí El diario del chavo del ocho Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Pero quiero que me lo firme Sí Claro Quiero que me lo firme Bueno Envía ya uno Firmado Bueno Pero a mí no me llegó Ah no A mí no me llegó Así que Que tengas dos no importa Claro Claro Y este es de poemas También Y la Y yo le voy a Yo le voy a hacer un regalo La La camiseta mía La selección Para el chavo Mi chavo Con todo mi corazón Vení Ayúdame Ayúdame Acá Si la firmo bien Vení para acá Viste para acá Como te noto en televisión A mi ídolo Eterno Ahí Gracias Es una emoción enorme esta Armando Me ganó por poquito Porque esta es La noche del 10 Y yo soy del 8 O sea Por dos goles Nada más Gracias Gracias Roberto ¿Cómo le digo Roberto o chavo? Es igual Gracias Gracias por invitarme Gracias por invitarme Gracias de verdad Es muy difícil Volver a tener un momento El chavo El chavo Un aplauso Un aplauso Maravillero Roberto El chavo del 8 Mínalo 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 Gracias.